Sin recursos, sin trabajo, decidimos irme al otro lado con la intención de un buen sueño, un futuro adelante, una vida más mejor. Y esta chilena es para toda nuestra gente de la República Mexicana y la Unión Americana. Y zapatengue bonito mi gente. Saludamos a la gente que por una necesidad hoy se encuentran lejos de su tierra, en busca de una vida mejor. Y este es el ritmo de las hermanas J.J.J.J. J.J.J. 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 J.J.J.